Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansaré. Ya no lleva, ni noche se entera, ya todo es realidad. Y este amor convencido, por mi mismo sentido, y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Hace tres años, te deseo, hace tres años, detrás de mi ventana, veo pasar la mañana. Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él mueve la cinturita. Confórmate con un cabel, que puede ser el primer paso del amor. Ahú, oye lo que es un bebé. Yo vengo como explosión, para que puedas entender. Ahú, oye lo que es un bebé. Dame el aceite de coco de tu corazón. Tú, mi piel salada. Si tú no estás, dame la razón. Para no faltaría. Porque no espera el día. Si te quieres o no, ya dímelo. Para seguir. Es Juan y Proyecto Uno está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Costa de un tiempo. Que yo no creo que dure mucho. Es lo que quiero. Amor de mujer. Está fuerte y espontáneo. Déjame. Cuando quieras. Déjame. Déjame. Díte muy claro a quién pisar. Y este puntillo es lo que puedo hacer. Yo con tanto amor. Dame una isla en el medio del mar. Desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda de un lado. Beso por beso. Hasta que no me digas. Suelo amarte. Tanto, tanto. Sabe. Como me mata tu mirada. Sabe. 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 No soy el mismo que ayer. ¿Quién lo diría. Yo era. De aquella. Mujer bonita. De imagen tierra. Por tu luz de hora. Por tu ternura. Yo te amo. La tierra te duele. La tierra te da. En medio de la... Se fue, se fue. Me quedó solo su veneno. Se fue. No, 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 no. No debo insistir. Yo debo esperar. No debo que se ponga una cosa. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Que la va, que la va, que la va, que la va. Es quizás si tú piensas en mí. Con los amigos de ver. Que el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta, y salta. Tú eres una veleta. Con cara de niño. Con alma de hombre. Quiero amarte. El último beso que puse en tus labios. Todavía lo siento. Y cuando venga la aurora llena de goces. Se funda. Cómo pedirle al cielo que no aclare más. Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo. Más de este amor que me aburra. Más de esa luz de tu mirar. Venga, ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, ven. Y muy tarde comprendí que no te... Perdóname la esquina de mi alma para no sufrirlo. Y aunque no me quieras, te seguiré recordar. Eres bello, bello, bello. Más que un firmamento. Con un millón. No cerremos más las puertas al delirio cuando llegas. Soy cano, soy tamericano. Baila conmigo. Baila, hermano. Muevo mi cuerpo. Muevo mis manos. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo. En cada canción me vas a encontrar. Otra no puede haber. Si no existen menos. Siento una pena el corazón. Siento una dulce pena. Que me acompañe a donde voy. Donde va. No me dejes de casar. No quiero de ti nada. No puedo creer. Oh, oh, oh. Quiero sol y quiero más. Me cerca tan cerca. Que a veces hasta puedo abrazarte. Me llevo a él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la baila. Me llevo a él o me lo llevo yo. Siento mi fuerza. Escucha lo que digo ahora. Llegó la hora pa' que no su amor crezca. Si eres un camino. No lo sigo. Y que me haces sentir que al pensar en ti me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos a pencaras en mi piel. Me abrazo con tu lengua. Nacaste un lenguaje nuevo que he construido para nosotros. Dicen que soy un desastre total, que soy mala y herva. Él es la misma función que el mismo que he visto. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Tú eres como un sueño. Y yo tan solo soy un hombre soñada. Me he enamorado de una chica mala. Me he enamorado de su negra piel. No sabemos ni nuestros nombres. No ignoramos nuestros excesos. Cuando la frase bailaba en una pata. La frase bailaba en una pata. por la realidad de esa